Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de continuar, permítame conectar con Meibor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy Meibor vamos a hablar de la guerra en Ucrania y quiero ponerte el siguiente vídeo para situar a todos nuestros telespectadores y para poder dar claridad a esta guerra que yo creo que la primera víctima de todas que ha tenido es la verdad. Vamos a escucharlo. El grupo ruso de mercenarios Wagner ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Bakhmut, clave para los dos contendientes y línea de defensa de Ucrania en el Donbass. Este pasado martes el presidente ucraniano Polodimir Zelensky advirtió que la toma de Bakhmut supondría una carretera abierta para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. Las fuerzas armadas de Rusia se encontrarían ante un dilema sobre cómo proceder en la región del Donbass a la hora de llevar a cabo futuras ofensivas. Así lo recoge un nuevo informe de la inteligencia del Reino Unido que ha indicado que actualmente los altos cargos del ejército se encuentran ante la tesitura de decidir si seguir adelante con otra ofensiva en Bukledar o concentrar sus fuerzas para sacar adelante nuevos ataques que les permitan hacerse con el control de otras ciudades clave como Bakhmut o Kremina. Por su parte, Ucrania considera insuficiente el plan del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Purrell, para movilizar mil millones de euros en munición de artillería de 155 milímetros y ha pedido a los 27 un esfuerzo para facilitar un millón de rondas de artillería. Meibor dice esta información que Rusia si toma Bakhmut no sabe por dónde va a tirar, o sea que no tienen claro si van a ir por un lado o si van a ir por el otro. Por otro lado, están hablando que esta ciudad es clave para el desarrollo de la guerra porque la abriría prácticamente todo el campo para tomar de nuevo territorio perdido a los rusos. Y sobre todo, ¿está teniendo Zelensky la visión de que está sacrificando a sus soldados sabiendo que es indefendible ya Bakhmut? Mira Jesús, este punto de la guerra hay que verlo con sumo cuidado porque como bien dijiste, lo primero que murió aquí fue la verdad. Hay dos grandes motores de propaganda, uno de occidente y otro de antioccidente. Y hay algunos elementos claves que ya se habían anunciado que iban a ocurrir en el mes de marzo. Una escalada que tal vez no tiene ningún tipo de precedencia en épocas anteriores. Se lanzan misiles Kinsal que han destruido una parte de la estructura crítica de Ucrania en las zonas específicas donde se está dando esta batalla. Hay, por otro lado, acciones que están observándose desde la OTAN. Vale la pena recordar que esta semana que concluye se firmó o se hizo un primer acercamiento entre Turquía, Suecia y Finlandia para que estos países se unan a la OTAN. Y en líneas generales, de acuerdo a lo que hemos podido revisar de expertos en guerra, se plantea que a partir de la próxima semana muy probablemente vamos a ver acciones mucho más efectivas y que van a obligar a la OTAN. Meibor, acércate un poquito porque estamos perdiendo la voz. A ver si te puedes acercar un poquito. A ver, ahora. Ahora no sé si me escuchan. Ahora, perfecto. Adelante. Ok. Lo que estaba comentando era que hay acciones que muy probablemente se vayan a dar en los próximos días y que los expertos han estado analizando y al menos desde aquí, desde los Estados Unidos. Y es el hecho de que pueda haber una especie de provocación un poco mayor por parte de Rusia que, dicho sea de paso, está recibiendo de manera indirecta, según los Estados Unidos, ayuda de China y de otros países miembros de esa llamada alianza antioccidente que tentarían a algunos países de la OTAN a participar directamente en la guerra por esto que ya están participando de manera indirecta con el financiamiento y con la entrega de pertrechos y armas a Zelensky. Pero esto es muy importante destacarlo porque los calendarios que se habían dado a conocer desde enero y febrero se decía que Rusia iba a escalar con el uso de misiles hipersónicos y ciertamente los que advirtieron dieron con el sí puesto que en estos momentos se observa que Putin está dispuesto a llegar a otro escalamiento. También vale la pena destacar las declaraciones que aparentemente habría dado el jefe del grupo Warner que están allí en la zona y que deja claro no solamente el posicionamiento que tienen en estos momentos sino hasta qué punto son capaces de llegar. Y obviamente cuando uno observa fuera de propaganda como está Ucrania uno no le puede llegar a otra conclusión que podríamos estar frente a una derrota que únicamente puede evitarse si los países de la OTAN entran directamente pero no sabemos hasta qué punto esto puede llegar. Lo que sí es cierto es que estamos en un mes peligroso un mes en el que ya el invierno está pasando y vienen atercados fuertes de acuerdo a todas las proyecciones que hay aquí en los Estados Unidos particularmente se ha discutido mucho el tema en la ONU el secretario general de la ONU Antonio Guterres estuvo en Ucrania y hay una serie de informes que señalan no solamente el daño a la infraestructura crítica sino también lo que es el cansancio y la reducción del cuerpo de batalla de Ucrania. Te voy a leer la siguiente noticia Dice ¿Quién voló en Nord Stream? Dice la embarcación del sabotaje zarpó del puerto alemán A ver si nos ponen la noticia los compañeros ahí ¿Quién voló en Nord Stream? Dice la embarcación del sabotaje zarpó del puerto alemán de Rostov ¿Qué sabes de esto Meibor? Al final Prulán ha involucrado ya a grupos pro-ucranianos y no ha sido digamos los Estados Unidos ni el Reino Unido y empiezan a lanzar digamos como una cabeza de turco que han sido grupos ucranianos ¿Qué información tienes? Mira la primera investigación que se dio sobre este tema señalaba que había sido Estados Unidos y el grupo de Occidente Ahora surge una segunda información que viene desde Alemania donde hay unos intereses muy específicos que señala que fue un grupo pro-ucraniano y el New York Times dijo también esta semana que definitivamente en ese caso y de ser verdad todas las pesquisas en Ucrania y particularmente Rolodomir Zelensky no estaría involucrado en este proceso ni ninguno de su élite Lo que sí le puedo decir es que hasta el momento no queda nada claro al respecto hay investigaciones que fueron publicadas por un premio Pulitzer que señalaba que había sido responsabilidad de los Estados Unidos La Casa Blanca negó cualquier invitación con ese detallido pero no se sabe aquí en la ONU se está esperando que haya una presentación de esos elementos que ya tengo en los próximos días cómo y cuándo se va con detalle una investigación Meibor, acércate por favor un poquito porque si no se va la voz Sí, que pueda coincidir al hecho de estas dos versiones que son investigaciones que se han desarrollado de manera independiente y aún se esperan las que se estaban haciendo en los países pálticos donde se supone que tenían una serie de evidencias Hasta ahora no hay nada concreto Bueno, pues entonces esperaremos a que vayan surgiendo noticias y lógicamente pues se vaya investigando porque claro, esto ha sido más que nada un auténtico ataque terrorista más que una acción de guerra o un sabotaje porque afecta directamente a Europa, ¿no? Así es y bueno, creo que es un elemento clave para poder desarrollar qué es lo que va a ocurrir y quiénes son los responsables no solamente a través de los organismos multilaterales sino también de los que están en capacidad de establecer justicia una vez que concluya esta victoria Meibor, muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros recibe un fuerte un fuerte abrazo y te mandamos un fuerte beso también y cuídate muchísimo de los malos que sabemos que te persiguen Un abrazo Jesús un gran saludo a toda la audiencia Un gran saludo Señor Vera volvemos a la guerra de Ucrania hacía tiempo que no hablábamos ¿Cómo la ve usted la guerra de Ucrania? No, bueno, no lo sé pues mal como desde el primer momento Pero hablando desde el punto de vista de las acciones militares Sí, bueno, ese es otro punto de vista Hay dos cuestiones aquí una de estas no restring y el anterior el tema de Bakhmuk yo fíjese que el otro día vi hay un vídeo de estos que circulan y era de uno de los jefes de esto, del operativo este de Wagner de los llamados mercenarios de Wagner mercenarios porque efectivamente son profesionales de la guerra pagados como por cierto tienen todas las potencias como tiene Estados Unidos también etcétera, los tenía en Irak entonces me dio muy mal en fin, me puso el cuerpo muy mal porque hablaba el tipo este de la Wagner y decía era un llamamiento que hacemos ese aquí al señor Zelensky porque la ciudad Bakhmuk está completamente cercada estamos dejando una carretera para que salgan todos los 40.000 militares que hay aquí dentro porque son niños y ancianos la mayoría de los militares que han llamado a filas en los últimos tiempos están reclutando desde 16 años y hasta 65 y parece que van a reclutar hasta 70 y entonces personas de 70 años y entonces tenían allí a 5 personas en ese vídeo a 5 personas tenían a un anciano y 4 niños un anciano anciano y 4 niños vestidos todos con los trajes del ejército ucraniano y niños de verdad o sea niños de no sé 16 años pero si me dices de 15 seguro que eran de 15 me dio una pena terrible porque estaban los pobres absolutamente llorando asustados en fin es normal normal claro sabes que te pueden matar que esto es una guerra en fin entonces le dieron la palabra en este caso al anciano y que se dirigió a Zelensky para pedirle por favor que diera la orden dado que la ciudad en este momento no tiene salvación esa ciudad no a lo mejor la guerra la gana después en otro sitio vale ustedes ganan en otro sitio pero estos 40.000 que están ahí embolsados que va a pasar como lo de Mariupol que es que se quedaron allí y al final si no en un momento determinado no dices bueno pues que salgan porque es mejor que salgan que no que los maten porque además efectivamente hay muchos chavales que están llamando es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el ejército ucraniano que seguramente lo tiene también el ruso pero desde luego el ucraniano lo tiene y es que han estado perdiendo a los soldados más profesionales o los tienen en otros lugares y entonces están llevando ahí a la zona del frente pues eso a niños de 16 17 años y a ancianos y entonces bueno pues a mí me parece que cuando se llega a una situación de este tipo en donde la ciudad en realidad tú la tienes perdida y no vas a conseguir nada porque se lo están definiendo hasta los americanos pues mira lo mejor es que salgan y efectivamente ahora te llevas la defensa o el ataque a otro sitio pero no expongas porque lo que venía a decir el tipo este que no me fío para nada de un tipo de la Wagner como te puedes imaginar pero bueno lo que venía a decir es que los vamos a tener que matar a todos y no queremos porque no queremos matarlos a todos por favor está la carretera todavía abierta llévenselos déjenle que salga porque nosotros no vamos a hacer nada vamos a dejar que salgan entonces bueno no sé esto en la guerra siempre ha pasado o sea no tienen oportunidad de defenderse o ríndase o incluso váyanse de la gente de Castillo claro claro porque no te lleva a ningún sitio si el objetivo está perdido oye de hecho los rusos lo hicieron en Gerson y en Kharkov tiene un objetivo perdido pues antes de perder de tener bajas mejor nos retiramos porque no vamos a en fin a sobreponer pero usted si se toma Badmuth ¿cómo ve la guerra? no tiene por qué ser tampoco tan relevante había una entrevista el otro día en Radio Televisión Española muy interesante del Teniente General Pitars que hace unos comentarios muy acertados en la prensa y que sabe de esto y yo no sabría reproducir exactamente sus palabras pero va muy importante porque es como Zaragoza desde el punto de vista de las comunicaciones es un nudo de comunicaciones central para el Donbass aparte de ser una región una ciudad minera pues de mucho poderío pero sobre todo desde el punto de vista de las comunicaciones si ellos llegan allí se supone que tienen mucha facilidad para tomar ya todo el Donbass Badmuth era muy complicado de tomar porque los ucranianos que sabían que los rusos o pensaban que los rusos podían hacer esto durante mucho tiempo habían estado excavando trincheras de cemento trincheras tan trincheras tan trincheras era dificilísimo era dificilísimo de tomar un cinturón de acero eso es un cinturón de acero entonces estos los de la Wagner que son los que han hecho toda esa tarea lo han hecho pues digamos que a peso lento lento pero al final pues bueno pues han llegado lo que pasa en las guerras unos pierden y otros ganan en este caso lo mismo que los ucranianos pues ganaron en Gersón pues aquí están ganando los rusos en este caso la Wagner entonces si consiguen esto yo creo que como dice Pitars puede ser más fácil que tomen todo el Donbass y que los rusos o bien esperen porque parece que ahora lo que va a haber es una ofensiva ucraniana por el sur por Zaporilla y con la idea de que puedan llegar a Crimea es difícil decía el general Pitars yo tampoco lo sé pero leyéndolo a él pues digo desde el punto de vista militar puede tener bastante sentido es difícil que les vayan a tomar los rusos Crimea que efectivamente la tienen llena de de militares de submarinos por el mar en fin la tienen absolutamente bien defendida pero nunca se sabe pero ellos piensan lo que pensaba Pitars es que efectivamente puede haber una incursión por ahí por esa zona del sur de los ucranianos y que los rusos van a esperar para tratar de contener esa incursión si la contienen pues entonces ellos van a ir a tratar de reconquistar aquellos territorios que de los que se habían retirado pero que en principio formarían parte de las provincias estas que dijo Putin que ya formaban parte de tal y que ahí la clave está en el río es decir Putin lo que va a intentar es que todo aquello que está a la derecha del Dnieper al este del Dnieper sea lo que se diferencie de la Ucrania del este que ha sido lo que desde toda la vida ha sido ucraniano ucraniano 100% porque lo otro ha sido más digamos no pro-ruso sino que las personas que han vivido allí pues son de cultura rusa porque hablan ruso y porque han tenido más conexión con el mundo ruso las cosas hay que decirlas como son luego está el tema del Nord Stream bueno en fin muy breve me parece que toda esta operación que se ha montado ahora y que la ha sacado parece mentira que un periódico como el New York Times o como incluso aquí en el país en España se presten a una operación que evidentemente es una respuesta de los servicios de espionaje americanos enlazados con los alemanes a la información del periodista este que fue Pulitzer y que dijo con mucha claridad como había sido el atentado contra el atentado o la operación del Nord Stream la habían hecho los americanos esa es una operación que no puede hacer un grupo ucraniano hay unos cuantos en vez de una lancha con un dicen que iban cinco y una doctora con la bota de vino y una boina y por qué no dice los nombres entonces un grupo ni siquiera ucraniano teniendo en cuenta que el Báltico está lleno por todas partes de barcos de la OTAN o sea es que ahí es imposible que entre ninguna lancha de nada bueno pues entraron un grupo de pro-ucranianos y pusieron las bombas y tal lo que dijo el del Pulitzer que lo dijo muy bien que es un tío muy prestigioso desde el punto de vista profesional periodístico eso lo han hecho los americanos porque una cosa o un precio de ese tipo o lo hacen los americanos o lo hacen los británicos o lo hacen los rusos nadie más la puede hacer a lo mejor los chinos pero nadie más la puede hacer un grupo ucraniano que llegan ahí con unas bombitas pero bueno que risa es esta o sea no tiene ningún sentido por tanto es una operación de los servicios de espionaje para contrarrestar esa otra información que había dado el Pulitzer y que lo dijeron con claridad buzos americanos de la OTAN que han puesto ahí las cargas explosivas y que las han accionado con bombas sónicas desde aviones no 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 desde aviones con bombas sónicas porque es la información que a él le han dado dentro de la administración norteamericana como eso le hace mucho daño a Biden y le hace mucho daño a Alemania porque claro Alemania al final dices este es mi aliado y me está poniendo bombas en un gasoducto que es mío ¿no? que es que ¿cómo es posible? ¿no? porque todavía que se lo ponga a los rusos muy bien pero que me lo ponga a mí bueno pues como esto ha sido de esa manera efectivamente ahora los servicios de espionaje se han tenido que inventar esta cosa que es de risa porque es que no tiene ninguna credibilidad y claro lo peor es que se presten a ella pues medios que se suponen que son serios y que por lo menos tendrían que decir bueno esto es una cosa que dicen los servicios secretos porque a ver qué credibilidad puede tener que sea un grupete de pro-ucranianos que no sabían nada ni Zelensky sabía nada ¿no? eran unos que habían entrado allí en fin no tiene ningún sentido la verdad señor Dalma bueno lo primero referente al tema de Mahmoud evidentemente se está utilizando a personal civil que no está en edad de reclutamiento como escudo humano como rehenes como auténticos rehenes de cara a la opinión pública el hecho es que si están dejando una salida evidentemente es por algo y están avisando y lo están diciendo no se puede utilizar bajo la convención de Ginebra ningún tipo de rehén en el momento que bueno que hay una ofensiva o que pueda haber una ofensiva directamente sobre la ciudad evidentemente es un nudo fundamental y ahora mismo está pues bueno rodeada para mí hay una cierta política de tierra también quemada ahí en esa zona donde también te da a entender que bueno que se está utilizando desde el punto de vista de la imagen más que desde un punto de vista táctico por parte de Ucrania y por parte de Zelensky referente al Nord Stream es muy claro aquí lo hemos denunciado un ataque de falsa bandera que estaba auspiciado por los servicios secretos americanos y que evidentemente no puede ser de otra manera conlleva una operación de este tipo alta tecnología y alta preparación y alta cualificación alta preparación desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de soporte que van a utilizar los que vayan a realizar que son los comandos que van a realizar este tipo de operación de alta cualificación puesto que no puedes coger a cuatro o cinco personas y llevarlas para que lo hagan no son auténticos profesionales de todo esto y esto tenía un nombre y unos apellidos el nombre y los apellidos no era otro nada más que los servicios secretos de Estados Unidos que tienen el nombre de la CIA o sus contratistas directos evidentemente de lo que se intentaba era involucrar a Europa involucrar directamente a Alemania involucrar directamente a todo Occidente en una guerra frontal contra Rusia cosa que yo creo que en este momento diciendo que esto era un ataque de falsa bandera lo estamos aclarando y que esto no podía ser no podemos aguantar temas de estos porque la demagogia por parte de Estados Unidos y la demagogia por parte de todos los que en este momento no han denunciado esto lo estamos viendo como tú muy bien has dicho referente a este tema porque están dando unas versiones que son falsas para contrarrestar la única que es verdadera que esto es un ataque perfectamente organizado perpetrado y seguido por parte de los Estados Unidos y en este caso de la administración Biden sí bueno tampoco sabemos al 100% cuál es la verdadera o no pero decir que de lo que surge hay que tener en cuenta que la primera versión que se da han sido los rusos los rusos han puesto una bomba en su gasoducto que les ha costado no sé cuántos vamos a ver los rusos harán otras cosas pero no van a cargar su gasoducto que era digamos la joya de la corona por así decirlo ahora ya cuando el tema de los rusos se ve que eso no traga porque claro no tiene sentido pues entonces dicen un grupo ucraniano que pasaba por allí y han puesto la bomba en fin pues amigos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias señor Vera muchísimas gracias señor Dalmau por haber venido aquí amigo nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima de la semana dándoles las gracias diciéndoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga